No te dijeron plomo porque tus formas apestan, tú no eres gracioso, más pareces un soñoso. Cuando oyes esos grillos son la pista de tu estilo. No eres nada genial si me preguntas a mí. Actúas como un glipnor, quiero decir. Temblomo y piedra, ¿es así? Esos chistes son pesados para ti y para mí. Tú sabes que esos chistes malos son. Que esos chistes malos son. Que esos chistes malos son. Sin chistes malos, por favor. ¿Oíste el que dijo ayer? Oh, viejo, este fue horrible. Sin chistes malos, por favor. Los chistes de Robin apestan.